Hola a todos, aquí Espeson Comentando, estamos en Nueva Gameplay y en el día de hoy estamos en la tercera parte de esta miniserie de Scania Track Driving Simulator y si recordáis aquí en el aportado de Unidades Peligrosas en el último episodio hicimos esta misión que consistía en meter el camión dentro del ferry haciendo una serie de maniobras aquí en la parte de detrás. Esta ya está hecha y hoy he revisado un poquitín que es lo que vamos a hacer y si os parece bien, vamos a saltar, descarga congestionada y vamos a comenzar con Belleza Peligrosa, que dice así Puede parecer una panorámica para un poste de vacacional, pero para un camión no experimentado, como es mi caso puede convertirse en una pesadilla, comprueba si tienes lo que hace falta para pasar un duro reto esto requiere mano firme en el volante, así que empezar a conducir y allá que vamos como veis en el día de hoy también vamos a estar acompañados del G27 en la esquina inferior derecha y eso conlleva que se me escuche un poco distinto, porque en la mesa evidentemente no puedo dejar el micrófono por motivos obvios y es que al estar el volante no tengo hueco para el micrófono, entonces pues lo tengo un poco más alejado de donde grabo normalmente y por lo tanto, como os digo, es posible que se me escuche un poco extraño, básicamente como en los otros dos episodios y nada, vamos a ver qué tal lo hacemos, esta carretera la verdad es que está guapa, no he jugado a nada en el día de hoy ya me las pasé estas misiones en su momento, o sea que lo voy a investigar con vosotros en el día de hoy, como os digo aunque sí que sé en qué consisten, porque me he puesto a revisarlo antes de grabar para saber qué misiones nos vamos a saltar como por ejemplo esa de descarga congestionada que creo que no va a estar guay, para la serie esta no va a estar guay porque no me apetece para nada hacer maniobra y estar como 15 minutos haciendo una misión así que vamos a tirar directamente con este tipo de carreteras que a mí la verdad es que me molan un montón así sí seré el único vale, cuidado por aquí la cosa ya está empezando a complicar ahí nos toca ya un giro ya muy muy cerrado, a ver qué tal lo hacemos voy a abrirme lo máximo posible más o menos así y a ver qué tal se nos da venga, cuidado, porque se termina tío se termina la carretera macho no había mucho para abrirse porque luego teníamos ya la valla enfrente pero bueno, hemos pasado sin problema, no me lo esperaba la verdad me he visto ya el muro y he dicho coño, que no entro ahora la verdad es que hemos pasado muy cerca con el muro de la derecha me he fijado en los remolques y he dicho coño, hemos pasado al lado tío pues no me había dado ni cuenta la verdad es que estamos yendo, os voy a ser sinceros estamos yendo un poquitín rápido, pero eso es porque tío, parte de mí quiere batir esos récords que hice yo en su momento cuando me pasé el juego aunque no debería porque no tengo la práctica que entonces la práctica de entonces, perdón y las cosas no me van a salir bien en el momento no me he chocado o sea que no me quejo, pero bueno no sé, parte de mí quiere batir esos récords y otra parte que es la que debería de hacerle caso es la de conducir con calma y disfrutar del paisaje tampoco mucho porque si nos ponemos a disfrutar del paisaje a lo mejor nos caemos barranco abajo pero bueno de momento esta curva la hacemos bien perfecto de hecho ya está ahí la meta hostia, pues hemos ido rápidos no sé cuánto tiempo lo han hecho en su momento pero hemos ido muy muy rápidos sin ningún golpe a ver si lo bato pasamos y nuevo récord personal hostia, pues mira por dos centésimas tío lo hemos batido por dos centésimas aunque bueno en su momento parece ser que hice un par de roces porque tengo menos puntos así que bueno pasamos al siguiente reto hay un par de misiones que también me quiero saltar ahora veremos si es esta segunda misión o no no recuerdo callejón sin salida no, esta la podemos hacer esta sí que es un poco de hacer maniobras pero algo más sencillo y a lo mejor también está guay dice dice esto venga mala suerte este callejón está lleno de vehículos aparcados y zonas estrechas va a requerir precisión sacar tu camión de aquí y llegar a la calle principal afortunadamente parece que es posible si lo tomas con calma y cuidado o sea tal y como no lo hemos hecho en la misión de ahora mismo así que venga ya que vamos como veis no hay salida así que nos va a tocar tirar para la derecha ahora veremos como lo hacemos esto ya son maniobras ya no es tantas carreteras es el apartado que no me gusta de hacer esta serie pero a lo mejor ahora es cuando vienen los golpes y más cuando esto no lo he probado antes de grabar no sé que me espera a ver vale parece que lo entramos bien cuidado con el remolque cuidado cuidado que no se nos pire tío vale 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 lo mejoramos uff he visto ahí un momento denso que digo hostia se nos va eh el remolque se pira se queda ahí y me voy yo ya a hacer la entrega sin nada detrás vale pero bueno hemos conseguido pasar sin problemas a ver cuidado ahora aquí entre las dos por transit uff uff que tenso tío que tenso por favor vale a ver ahora como hacemos esto esta cota de momento fácil parece si no vale vale no tan fácil no tan fácil hay que estar muy pendiente del otro usuario de la derecha así nos chocamos a ver ahora como sería esta vale aquí parece ser que también va a estar jodido eh de hecho aquí lo veo ya jodido al nivel de colisión efectivamente pues nada pues el del dan rover va a tener ahí un pequeño rasguño yo no me voy a parar a hacer papeleo ni nada yo me piro ya yo me piro no quiero nada no quiero saber nada y llegamos ya a la meta como veis pues bueno lo que siempre os comento pero por si alguno es la primera vez que ve esta serie no vais a buscar o sea lo vais a encontrar en mi canal no vais a encontrar un tipo profesional jugando a esto porque la verdad es que no tengo ni puta idea de jugar a esto solamente me me divierto yo solo por lo tanto si queréis ver gente jugar de verdad esto que sepa hacerlo y que veas un tiempo récord y sin chocarse y sin más buscar por youtube que seguro que hay como veis hemos hecho una mejor puntuación que hice en su momento y encima he batido el récord y de mucho o sea que ello está siendo un episodio perfecto vamos a irnos a lista de retos porque me parece que el siguiente lo vamos a saltar efectivamente si pues es básicamente como el descarga congestionada estamos en un puerto y nos toca hacer maniobras para poder salir de aquí y llegar a la carretera principal así que si os parece bien este lo saltamos ayuda o sea ayuda a terremoto también es una visión muy muy guapa la verdad está muy bien consiste de hecho es que esta sí que la acabo de hacer porque no sé si hacerla y digo la voy a jugar y como os digo esta está muy bien pero no la voy a real canal porque yo la recordaba una especie de puente de maderas bastante jodido en el que era complicado pasar pero que pasa yo creo que esto está un poco mal hecho porque continuamente te está dando bueno mal hecho a ver también es verdad que no es muy malo pero continuamente te está dando penalización por colisión cuando realmente no está siendo así es un puente de madera y hay que pasar por encima de las maderas y ya está que pasa que algunas no es un puente bien hecho son maderas de mierda ahí está lo complejo que si lo haces un poco mal a lo mejor te vas hacia el agua pero como está yo creo que un poco mal hecha no sé no me convence pues no la voy a traer por esa razón sé que esta no la vamos a jugar porque la he jugado ya antes puente derrumbado es la misma que también la acabo de hacer pero marcha atrás o sea es la vuelta y encima marcha atrás o sea más complicado aún y vamos a pasar directamente a callejón muy bien las dos de antes pues eso es lo mismo tenía yo la duda digo hostia esta misión me suena mucho tal y digo pues sabéis que voy a jugarla antes de poder me grabar a ver en qué consiste y ha sido la prueba suficiente para saber que no tengo que jugarla muy bien callejón es hora de volver a la carretera pero primero debes salir del laberinto de estrechos muelles de carga que conectan el almacén con la salida de la carretera principal cuidado con los obstáculos y coches aparcados en tu camino no quieres dañar tu carga antes incluso de empezar tu viaje efectivamente no me interesa para nada así que comenzamos a ver a ver qué edad se nos da esta montados aquí en nuestro Scania a ver si lo hacemos guay parece que llevamos un remolque no tan grande como viene siendo habitual eso se agradece la verdad vale y aquí ya empieza las primeras complicaciones por el camino a ver si las hacemos bien eso espero cuidado con la máquina esta de la derecha uff uff casi nos comemos tío los pales ¿para dónde es? para la izquierda no no tengo ni idea sí ¿no? sí 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 vale no sabía para dónde era tío vale aquí también cuidado con la valla de la izquierda no vaya a ser que le peguemos un roce perfecto ahora nos vamos a abrir o es por allí hostia espérate es por allí la verdad no tengo ni idea cuando estaba leyendo tío no me he fijado por dónde era el camino pero lo bueno de este juego es que antes de poder jugar puedes saber por dónde es porque te lo indica ¿no? pero uff va a estar tenso esto ¿eh? uah tío casi lo rozamos casi lo rozamos vale vale va a ver ahora vale 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 perfecto entramos bien entramos bien ¿esto qué es? hostia no tengo ni idea tío no tengo ni idea voy a tirar recto tío ha sido un momento de confusión máxima pero voy a tirar recto hay una especie de desguace me ha parecido ver ¿no? a la derecha tío ya coches como quemados o algo ya veréis que risa me va a hacer como entre y haya una valla que me diga por aquí no es máquina y me tengo que tirar marcha atrás tío ese barril me sobra un montón coja les ha puesto un barril ahí en la esquina bueno parece que es por allí igualmente parece ah sí 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 ahí vemos la meta ahí vemos la meta hostia pues me da curiosidad me hubiese gustado saber el otro camino hacia dónde lo llevaba a lo mejor lo había salido así más ¿no? pero me hubiese gustado saber por dónde era mira lo hemos hecho mucho más lento que en su momento aunque sí que es verdad que en su momento hice un pequeño roce que eso conllevó que me quitaran 100 puntos así que venga vamos a hacer la cuarta y última misión siguiente reto como ya sabéis en esta serie pues hago cuatro misiones por episodio y nos faltaría una más en lo alto de los cielos transporta a lo alto de la montaña la maquinaria de construcción para reparar la calzada las maravillosas vistas no deben romper tu concentración máxima este es el tipo de terreno donde cualquier fallo puede ser el último que hagas joder pero así nos lo dice sin ningún problema véatela tío pues venga ya que vamos hombre de primeras ya nos ponen complicaciones porque ya me dirás tú ¿para qué coño me ponen aquí unos conos? una señal joder tío oye pero una cosa que no he entendido lo ponía que había que transportar a lo alto de la montaña porque estamos bajando o sea lo alto de la montaña no tiene que ser por el otro camino o soy yo que a lo mejor lo he leído mal no lo sé no tengo ni idea hombre parece ser que es un camino bastante ancho por lo menos de momento ya os digo que de momento tiene muy buena pinta parece que no va a ser muy complicado yo creo que lo que voy a hacer va a ser abrirme todo el rato voy a coger el camino más largo así seguro que no rozamos la carga mira vamos a pasar ahora por debajo vale a ver aquí que no haya nada bien es que ya os digo bastante ancho tío es muy cómodo muy cómodo de maniornar por aquí ojalá fuera así siempre tío esto si fuera estrecho sería muy muy jodido tío pero ya veis que hasta le estoy pisando un poco de más ahí si hay una for transit significa que aquí hay que abrirnos cuando nunca porque si no no nos pondrían dificultades para abrirnos efectivamente veis hay un camión ahí es que cuando he visto esa for transit aparcada ahí tío digo vale pues entonces hay que abrirse más que nunca porque si no no la pondrían y luego vi un camión aparcado en la parte del interior vale de nuevo abriéndome lo máximo posible y pasamos sin ningún tipo de problemas bueno muchas veces veréis que le doy a este botón en el volante si os fijáis en la cámara de abajo a la derecha le doy a este y es por manía porque eso bueno me lo preguntó uno de vosotros ¿por qué le das torno ahí tío? ¿por qué es eso? ¿nictoso? ¿cómo va eso? no pero muchas veces a lo mejor se conduciendo con las vibraciones del volante del for feedback y tal que son los sonidos que escucháis de vez en cuando de fondo pues el ratón se mueve con esa vibración y el ratón si lo mueves es como si movieras la cabeza del conductor y ¿qué tiene de bueno? ay hasta aquí hostia que guapa tío en un momentito lo hemos hecho ¿qué tiene de bueno este botón? pues que este botón pone la cámara en el centro si yo por ejemplo le doy a este que tenéis aquí a la izquierda la cámara se mueve a la izquierda que sería lo mismo que mover el ratón hacia la izquierda o este en el de la derecha pero este centra la cámara justo en el centro y por esa razón siempre le estoy dando para evitar que que la cámara no esté en el centro y me pueda llevar a unas confusiones como veis de nuevo batemos récord lo hacemos también con 500 puntos que es lo máximo o sea que episodio perfecto el mejor hasta la fecha de hoy de hecho así que nada más espero que os haya molado este cuarto perdón tercer episodio de Scandal Track Dream Simulator y nada suscribiros, comentar favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós